Pues se procura la gobernabilidad, la paz social, la estabilidad en las diferentes instituciones y algún día caminando, como pasan a veces los hechos fortuitos, tenemos aquí una amiga en Puebla, Arne, la verdad, muchas gracias Arne, es importante mencionarla, por ello su equipo nos comentaron, estaba promoviendo sus actividades, director, y nos dijeron oye secretario, ayúdanos porque queremos promover entre los poblanos la cultura del registro de sus marcas, de su trabajo, de su intelecto, y empezamos a desarrollar algunas ideas y salió un tema de Chile en hogar, y ella nos dijo, ella nos impulsó la verdad, y ya se logró una primera idea, vamos a iniciar los trámites para que esto tenga éxito, y fueron varias reuniones, fueron varios logros, aquí están mis compañeros de la Secretaría Jurídica porque también impulsaron el asunto, se buscó el vínculo con las cocinas tradicionales, aquí están, nos acercamos a Casa Reina, nos facilitaron algunos trabajos, y entre todos pudimos concluir el proceso que nos marca el Instituto, y decíamos, ojalá puedan coincidir las fechas porque iniciamos en enero, sabíamos que en esas fechas iniciaba la temporada, y la verdad que decir que el director se puso las pilas y nos ayudó para que fuera en el marco de este inicio de la temporada, y a que se entregara el certificado a Puebla. Así es que nos enorgullece, y nos da muchísimo gusto que podamos dejar este legado a la siguiente generación.